El increíble mundo de Golbal 2002 presenta Bien, ya llegamos a la plaza las Américas a jugar las máquinas de choquichices y comer pizza de choquichices y ir a Chedrawee a comprar taquis y pasar a Megacable a contratar teles Hora de entrar de una vez Lo siento, los empleados están limpiando los pisos y no pueden pasar ¿Qué? ¿Estás cerrado? ¿Qué mierda? Lo siento mucho, Golbal y Mombal Ya sé, Golbal y Mombal, vámonos a la plaza Dorado, estaría súper divertido No, no queremos ir a la plaza Dorado, queremos mejor plaza las Américas No se comporten mal o les vamos a dar un castigo Si quieren vayan ustedes, no nosotros No se pongan de caprichuro, Golbal y Mombal Nos vamos a la casa o vamos a la plaza Dorado, escojan Ninguno, vamos a destruir hijos de su puta madre Agua, 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 suéltame, Gombal y Mombal, de que les prometo que no les voy a tirar a la lava Ay, 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 ay Váyanse a la verga todos puercos Váyanse a la verga todos puercos Nooo, porque está bien, vamos a la plaza Dorado Se chingan si había corrido antes de hacer sus pendejadas Gombal y Mombal están castigados por 30 días